El programa de iniciación musical Batuta llega a Granada para el año 2012. Recordemos que el CUPO es para 140 niños divididos en cuatro preorquestas los días miércoles y jueves. El día miércoles a las 10 de la mañana con primero y segundo de escuela, a las 3 de la tarde con tercero, cuarto y quinto y a las 4 y media con el colegio. Los jueves también el mismo horario y los días domingos con el sabatino. También tenemos un grupo con el sabatino y un grupo también con los del campo que es un domingo alterno cada 15 días. A partir de este año se trabajarán nuevas modalidades musicales. La novedad para este año es el trabajo que se hace a nivel coral. Implementamos este año un trabajo de coro, entonces aparte de lo que venimos haciendo ya en la preorquesta, se va a trabajar el coro también como tal. También se continuará con la conformación de la preorquesta representativa. Donde hay unos niños y jóvenes que ya están más adelantados en el proceso y se pueden agrupar de esta forma para que sean una preorquesta representativa de cada municipio. Que puedan ir a representarnos a otras ciudades, a otros municipios del departamento o del país. Se realizarán tres conciertos por semestre para mostrar el avance de los niños en el proceso. Mi nombre es Daniela Andrés Giraldo Noreña y me gusta estar en Batuta porque tocamos los instrumentos y hacemos conciertos a tocar. La invitación muy especial para todos los niños que quieran hacer parte de este proceso. Un programa muy bonito del cual en Granada ha llegado desde hace dos años, ya cuatro semestres y queremos en verdad hacer una invitación muy cordial. El niño que no esté en música, el joven que no esté en música, Batuta le abre las puertas, no vale nada, es gratuito. Que gracias a la administración municipal y a la acción social estamos dándoles esta oportunidad para que puedan entrar y aprovechar este espacio tan bonito. Entonces están cordialmente invitados todos los niños y jóvenes del municipio a que vengan a participar, a hacer música y a divertirnos porque acá esto es una diversión, acá venimos a aprender y a divertirnos también desde la música. Quedan todos cordialmente invitados para que se acerquen acá y con Darío se inscriban y se matriculen para el programa. ¡Gracias!